Hoy voy a seguir la serie que comenzamos hace dos domingos porque el domingo pasado predicó el pastor Carlos de José de la Imatea Tremenda prédica y el antepasado estuvo el profeta Kevin, cuantos fueron bendecidos con la venida del profeta Kevin Llévese las prédicas, véalas por internet pero fue una bendición sobrenatural, nos bendijo hasta los huesos Así que hoy voy a seguir con la serie que comenzamos hace dos domingos que se llama Principios para ser bendecidos y multiplicados ¿Cuántos van a ser bendecidos y multiplicados este año? Bien, gloria a Dios por esos 35 que levantaron la mano, conmigo 36 Génesis 1.27 dice, y creó Dios al hombre, a su imagen, ¿Cómo te creó Dios? Dios, ¿Cómo te creó Dios? Aunque sea feo, tú no vienes del mico Usted viene de Dios A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿Cómo los creó Dios? Varón y hembra, no hablemos más nada ahí Y los bendijo Y les dijo, fructificad y multiplicados Llenad la tierra Hizo juzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra Bien, dígale a cinco hermanos, este año voy a ser bendecido y voy a ser multiplicado Dígaselo por lo menos a cinco, si lo cree, si no lo cree no lo diga nada Bien Hablé de los, hay ocho o nueve principios para ser bendecidos y multiplicados y le hablé de los cuatro primeros Voy a hacer cinco minutos un resumen de los cuatro primeros que hablamos el domingo Hace dos domingos para los que no vinieron ese día puedan actualizarse Número uno, dice que lo primero que Dios hace cuando crea al hombre Crea todas las cosas para entonces traer la obra máxima de la creación que es el hombre Y dice que lo bendijo Y después que lo bendice le da una orden, diga es una orden No es una opción, es una orden Le da la orden y le dice fructificar y multiplicados Quiere decir que Dios le da todas las cosas al hombre en administración y le da dominio sobre todas las cosas Pero ahora la labor de dar fruto y de multiplicar ya no era de Dios Dios creó todas las cosas, puso las cosas en orden Pero luego bendice al hombre para que sea el hombre el que ahora multiplique todas las cosas Porque cuando el hombre está bajo bendición hay fruto y hay multiplicación El punto número uno para ser multiplicado es que usted tiene que estar bajo bendición Lo primero que Dios hace es bendecirlo Porque la bendición determinaba que ellos tuvieran la habilidad para dar fruto y para multiplicarse Quiere decir que cuando usted no está dando fruto o no está multiplicando en algún área de su vida Puede que usted esté bajo maldición Porque si hay bendición hay fruto Yo dije si hay bendición hay fruto Por eso Jesús maldijo la higuera Cuando vio la higuera dijo no hayo fruto en ella La maldijo y se secó desde la raíz Porque lo que Jesús estaba queriendo enseñar a los discípulos es Ey esta higuera está violando el principio espiritual de bendición que mi padre estableció Y es que todo lo que esté bajo bendición tiene que dar fruto y tiene que multiplicarse Y Dios no te creó para que estés en maldición Dios te creó para que estés bendecido para que des fruto y para que te multipliques Y este año toda maldición tiene que llegar al ciclo de término Para que Dios te bendiga y para que des fruto y para que te multipliques Gloria a Dios yo si lo creo Diga yo estoy bajo bendición Diga mi matrimonio está bajo bendición Diga mis finanzas están bajo bendición Mi saludo está bajo bendición Mis hijos están bajo bendición Diga bendición Número dos dijimos que Dios establece número uno la ley de la bendición Si estoy en bendición hay fruto Número dos Dios establece la ley del orden Diga orden Dígalo otra vez así que aunque la boca se le quiera paralizar Diga orden Dice y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas cubrían la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra Aunque el Espíritu de Dios estaba presente No había o no hubo bendición Hasta que la tierra no entró en orden Porque Dios es un Dios de orden Lo voy a repetir Dios es un Dios de orden Todo desorden Trae tinieblas Todo desorden Aleja la bendición Dios no trajo al hombre y no lo bendijo Hasta que no puso todas las cosas en orden La falta de orden Es igual a ausencia de bendición El desorden trae tinieblas Y no solo trae tinieblas Trae vacío Si tus cuentas bancarias están vacías Es porque tal vez hay desorden en algún área Si no hay amor en el matrimonio Eso está vacío de amor Hay desorden en esa área Si la empresa está vacío Eso no, no, no Hay desorden Porque en el desorden Dios no puede hacer milagros Por lo tanto Aunque no nos guste No voy a ir por acá mejor Aunque no nos guste Todo lo que esté en desorden Tiene que entrar en el orden de Dios Tarde o temprano Pero vas a tener que entrar ¿Cómo se trae el orden pastor? Fácil Dios habló la palabra Y la tierra y la creación Se pusieron de acuerdo Con la palabra de Dios Y cuando la creación Se puso de acuerdo Con la palabra de Dios Todo vino al orden Y vino la bendición Toda área en tu vida Que no esté dando fruto Que esté en tinieblas Tienes que colocarla En orden a la palabra de Dios Y ahí entonces Solo ahí Va a venir la bendición Va a venir el fruto Y va a venir la multiplicación ¿Por qué? Porque Dios no puede violar Las mismas leyes Que Él ha establecido Y aunque Él te quiere bendecir Y aunque Él te quiere multiplicar Él mismo se va a encargar De que primero Tú estés en orden Tus finanzas estén en orden Tu vida espiritual Está en orden Tu vida emocional Está en orden Tu vida sexual Está en orden Diga orden Diga A mí me gusta el orden Mentira A ninguno nos gusta el orden Porque Escúcheme Todo tiende al desorden Los científicos Lo descubrieron Y lo llamaron La ley de la entropía Todo tiende al caos Todo tiende al desorden Recuerde que estamos En un mundo caído En un mundo que está bajo Estamos bajo el príncipe De este mundo Que es Satanás Dice que Él es el príncipe De este mundo Pero no se nos olvide Que Jesús es el Rey De Reyes Y Señor de Señor Y aunque el mundo yace Bajo la mano del malino Sobre nosotros está La potestad y la autoridad Del reino de los cielos Para establecer orden Donde hay desorden Es más Debería suceder Que donde tú llegues El orden de Dios Tiene que establecerse Aplauda a Dios Si puede aplaudir Bien Entonces diga Orden Por eso es la cantaleta Que te disipules Que hagas la escuela Que leas Porque la única manera Que traigas el orden De Dios a tu vida Es la palabra de Dios Escúchame esto Nunca se te olvide Aunque hoy haya cosas Que tú no quieras Alinear a la palabra de Dios Tarde o temprano Lo vas a hacer Dile al de al lado Hey tarde o temprano Es mejor temprano Que tarde Número 3 La ley de la adecuación Diga adecuación Estoy en el recorder Y ni siquiera voy a la introducción Diga adecuación Entonces Dios No solo colocó en orden Las cosas Después Dios La adecuó Todas las cosas Y colocó El medio ambiente Espiritual Físico En el huerto Del Edén Para asegurarse Que cuando el hombre Fuera puesto En el Edén Todo su ambiente Fuera el adecuado Para que él pudiera Dar fruto Y pudiera multiplicarse Dile al de al lado Este año Adecúa Tu medio ambiente Espiritual Si quieres saber más Sobre eso Llévese la predica Pero le digo algo Cuando yo entendí Este principio Yo entendí Que yo no puedo Andar metido Donde todo el mundo Anda metido Yo entendí Que yo tengo que cuidar Mi medio ambiente Espiritual Yo entendí Que yo no puedo andar Con toda la gente Que todo el mundo Quiere andar Que no puedo meterme En los lugares Donde todo el mundo Se mete Que no puedo estar A las horas Donde todo el mundo Está O sea Yo entendí Ese principio Y es que yo tengo Que adecuar Mi medio ambiente Espiritual Yo tengo que cuidar El ambiente espiritual De esta casa Por ejemplo Una iglesia No puede Ser bendecida Ser multiplicada En un ambiente De chisme Ni vas a ser multiplicada En un ambiente De duda Ni en un ambiente De rebelión Ni en un ambiente De crítica Tu matrimonio No va a prosperar En un ambiente De rebelión De contienda De estarse criticando El uno al otro Tu empresa Si tienes una empresa Un negocio ¿Cómo va a prosperar Esa empresa Si todo el mundo Anda ahí como perros Y gatos No Jesús no andaba Con todo el mundo Ni a toda hora Era Él sabía Si estuvo Con las prostitutas Con los culinantes Pero en determinados Tiempos Estaciones Porque Jesús Sabía cuidar Su medio ambiente Y este año Tú tienes que cuidar Tu medio ambiente Este año Tú tienes que saber Caminar en un ambiente De fe En un ambiente De victoria En un ambiente De restauración En un ambiente De perdón En un ambiente De humildad En un ambiente De milagros Tienes que aprender A caminar Con gente Que esté bajo El ambiente Del sol De la mañana Tú y yo Estamos bajo El ambiente De las salas Del altísimo Tú y yo Estamos bajo Un ambiente De gloria Estamos bajo Un ambiente De fe Bajo un ambiente De palabra Por eso Cuando tú vienes A la iglesia Hay un ambiente Del cual te contaminas Porque aquí hay un ambiente Aquí hay ángeles Aquí está la gloria De Dios Aquí hay promesas Andando Aquí hay milagros Que te van a tocar Dile al de alado Cuida tu medio ambiente Por eso es tan importante Que cuando yo Quiero crecer En mi vida espiritual Yo necesito Congregarme Necesito Disipularme Necesito Andar con gente Que habite Bajo un ambiente Diferente Si usted no lo hace Usted va a descuidar Su medio ambiente Por muy espiritual Que usted sea Mis hermanos Yo estuve Descansando Pero yo ya necesitaba Regresar Al ambiente De mi casa De mi iglesia Dile al de alado Cuida tu medio ambiente Y número cuatro La cuarta ley Que hablamos Fue Dependencia Del Espíritu Santo Aliento de vida Dice que Dios Creó al hombre Pero dice Y sopló aliento De vida Y fue entonces El hombre Un ser viviente El hombre No cobró vida Hasta que Dios Sopló sobre él Del Espíritu Santo Mientras que el hombre Estuvo en el huerto Lo tenía todo ¿Qué tenía el hombre? Todo 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 es todo En abundancia No en abundancia En extravagancia Paz Bienestar Bendición Sabiduría Capacidad de gobierno Adán era tan inteligente Que le puso el nombre A todas las cosas Dice Todas las cosas Se llaman hoy Tal como el hombre Las llamó Tú sabes lo inteligente Que hay que ser Para ver un sapo Y decir Tú tienes cara De sapo Tú te llamas sapo O para ver la burra Y decir Tú tienes cara De burra Burra serás Pero dice Que Dios Se paseaba En medio Del huerto Dile a este lado Dios se paseaba La pregunta es ¿Dios se pasea En medio de tu casa hoy? Sí Dios se pasea Por donde tú te paseas Dios se pasea En medio de tu matrimonio No lo sé Tú lo sabrás Pero escúchame Una vez el hombre peca Se aparta de Dios Y quedó muerto En vida Hoy no sé Cuánta gente Está muerta En vida Están vivos Pero están muertos Porque están sin El aliento de vida Por eso dice Que nosotros Estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados Pero una vez Cristo viene Vuelve a nosotros O viene El aliento de vida Y nos traslada Del reino De las tinieblas De la muerte Al reino De la luz Al reino De su hijo Amado Por eso yo sé Que todos los que tienen El aliento de vida Saben Que jamás Quieren Volver A cuando Estaban sin Cristo ¿Cuántos se acuerdan Cuando estaban sin Cristo? ¿Cuántos quieren volver A ese estado? No ¿Por qué? Porque hay algo Dentro de ti Que se llama El aliento de vida Que te dio vida Otra vez Que te dio la vida Espiritual Que trae Que trae vida A lo que estaba muerto Que hace que el desierto Sea campo fértil Y que el campo fértil Se convierta en bosque Sin el Espíritu Santo Estamos fritos Dígale a cinco personas Sin el Espíritu Santo Está frito Cuando Adán y Eva Se apartaron Del Espíritu Santo Fueron sacados Del Edén Hoy en día Hay cristianos Que viven fuera Del Edén ¿Sabes por qué? Porque no tienen Una relación Con el Espíritu Santo Y no entienden Que no es por tus fuerzas No es por tus méritos No es por mucha presión Que hagas Es que el soplo De Dios Este sobre ti Dile al de al lado El soplo de Dios Tiene que estar Sobre ti Dile al de al frente Dile Ocúpate Que el soplo de Dios No se vaya De tu vida No voy a decir más Tenemos que predicar hoy Amén ¿Cuántos van a buscar El Espíritu Santo Este año? Amén Ley número cinco ¿Cuántos quieren saber Cuál es la ley número cinco? No ¿Cuántos quieren saber Cuál es la ley número cinco? No, tampoco ¿Cuántos quieren saber Cuál es la ley número cinco Para ser bendecido Y para ser multiplicado? Ahora sí La ley número cinco Es la ley De la siembra Y la cosecha Está en Génesis 1.11 Dice así Y después dijo Dios ¿Quién dijo? Espérate, espérate ¿Quién dijo? Dios No lo dijo el pastor Iván No te metas en problemas Conmigo Te metes en problemas Con Dios ¿Quién lo dijo? Dios Lo dijo Dios Diga Lo dijo Dios Ok Y que dijo Dios Dijo Produzca la tierra Hierba verde Hierba que dé Semilla Diga semilla Diga semilla Árbol de fruto Que dé fruto Según su género Que su semilla Que su semilla Esté en él Sobre la tierra Diga sobre la tierra Y fue así Produjo pues la tierra Hierba verde Hierba que da semilla Según su naturaleza Y árbol que da fruto Cuya semilla Está en él Según su género Y vio Dios Que era Bueno ¿Cómo vio Dios Que era? Diga Es bueno La ley de la siembra Y la cosecha Esta ley Escúcheme esto Si usted comprende Esta ley Y usted la domina Creo que a partir de hoy Yo estoy viendo A la gente Que tendrá A partir de hoy La cosecha Más pendecida Abundante Sobreabundante En todas las áreas De su vida Ojo Esto no es plata Esto es en todas Las áreas De su vida Esto fue una ley Que Dios estableció Sobre la tierra Y sobre el mundo espiritual ¿Cuál es el problema? Que los cristianos No entendemos esta ley Tenemos a veces El conocimiento Pero no tenemos La revelación No hay fruto No hay bendición Sin revelación Usted puede tener El conocimiento Hoy declaro Que Dios le da La revelación ¿Qué dice esta ley? Hay seis o siete cosas Que dice esta ley Y se las voy a tratar De decir Número uno Esta ley me dice Que si yo quiero fruto En mi vida ¿Cuántos quieren fruto? A ver O sea ¿Cuántos quieren algo Que hoy no tienen? En tu vida emocional Sexual Espiritual Financiera Tus hijos Fruto ¿Cuántos quieren un fruto Diferente? Mejor O sea Usted quiere una cosecha Esta ley me dice Que si yo quiero Un fruto En mi vida En cualquier área Si yo quiero ver Multiplicación En cualquier área Primero Tengo Que sembrar Una semilla Tremenda revelación Dile al lado ¿Cómo te parece Esa revelación? Pero es que los cristianos No lo aplican ¿Sabes qué es lo que yo veo? Lo que yo no veo Cristianos que se quejan Porque en cierta área No tienen Una cosecha Determinada Pero cuando uno va a revisar Se da cuenta Que no han sembrado Una semilla Para tener la cosecha O sea Quieren cosecha Sin sembrar semilla Ah La semilla Hay que sembrarla No solo hay que tenerla Porque dice Que la semilla Este sobre la tierra Tiene que ser sembrada Dile al lado Tiene que ser sembrada Entonces Papá Te doy una revelación No hay cosecha Si no hay semilla Sembrada Primero Dile al lado No hay cosecha Sin semilla sembrada ¿Cuántos quieren Una mejor cosecha Por ejemplo En sus matrimonios Que haya más amor Que haya más bendición Que haya más cariño Pregunta ¿Estás sembrando La semilla Adecuada? ¿Estás sembrando Para que esa cosecha Venga? ¿Cuántos quieren Que sus hijos Sean hijos de integridad Sean hijos prósperos Que no se vayan Al homosexualismo Ni a las drogas Ni sean prostitutas Ni se vayan A la discoteca Ni sean unos buenos ¿Cuántos quieren? ¿Estás sembrando En ellos Hoy Para que en 20 30 años No sean un dolor De cabeza Sino como dice La Biblia Darán honra Y darán dignidad A sus abuelos Yo declaro Que tus nietos Te darán honra En el nombre de Jesús Amén Pero estás haciendo Algo hoy Para que eso suceda Porque no hay cosecha Si no hay ¿Cuántos quieren ser Más productivos En lo que estás haciendo? En tu negocio En tu trabajo ¿Cuántos quieren Avanzar más? Pregunta ¿Estás sembrando Las semillas Correctas Para que la cosecha Venga? ¿Por qué hay Tanto silencio? ¿Sabe por qué? Porque el diablo Nos ha hecho creer Una mentira Que la cosecha Va a venir De la nada Y los que sabemos Lo que cuesta Que en la vida Nada es gratis Otra cosa Es que haya milagros Otra cosa Es que Dios Te abra los cielos Otra cosa Es que Dios Te haga productivo Que donde otros Ven el mínimo Tú veas el máximo Eso es otra cosa Porque hay muchos Que están en maldición Pero tú y yo Estamos en bendición Eso es otra cosa Pero puedes estar En tremenda bendición Si no hay semilla La tierra No tendrá nada Que multiplicar Dígale al de al lado Empieza a sembrar La semilla Dígale a tres o cuatro Personas Empieza a sembrar La semilla Empieza a sembrar Amor Empieza a sembrar Servicio Empieza a sembrar De tus nores ¿Cuántos quieren Más dinero Este año? Hay como diez Bueno Esos diez Estás sembrando La semilla Para Porque no hay cosecha Si no hay Gloria a Dios ¿Aprendió eso? Dígale al de al lado ¿La cogiste? Gloria a Dios Otro punto importante De la siembra Y la cosecha Es que la siembra Y la cosecha Respetan un orden ¿Cómo así pastor? Y esto los cristianos Tampoco lo entienden Bueno Los de otras iglesias En esta iglesia Así lo entienden Diga Hay un orden Diga conmigo Hay un proceso Diga Hay un tiempo El agricultor Siembra la semilla Y cuando va a sembrar Algodón ¿Hay alguien aquí Que ha sembrado Algo en su vida De cultivo ¿Verdad? Usted siembra Miguel Tú siembras ¿Verdad? ¿Tú qué es lo que siembras? Maíz Pregunta Tú siembras La semilla de maíz Y a la semana Tienes la mata De maíz Con la cosecha No ¿Cuánto tiempo demora Para que tú tengas La cosecha En tu mano El fruto? 65 días Y eso está rápido Eso lo tienes envenenado Pero cuál es el orden Que la siembra Y la cosecha Respetan un orden Primero se siembra La semilla Se siembra en la tierra Se abona Se riega Luego la semilla germina Debajo de la tierra Sale el tallo Sale la plantica Empieza a crecer un poco Luego empieza a ser más fuerte Luego se convierte en un árbol Luego le sale en rama Y después le sale el fruto Luego el fruto madura Y después Te lo comes Toda interrupción Del orden En el proceso De siembra y cosecha Hace abortar Los cientos de frutos Que vas a tener En esa cosecha Por eso la Biblia dice Que el labrador Para participar De los frutos De la cosecha Debe esperar Con paciencia Y la Biblia También dice Que no nos cansemos De hacer el bien O sea No nos cansemos De sembrar Correctamente Las semillas Adecuadas Porque a su tiempo Cosecharemos A que tiempo Al tiempo Que Dios Ha determinado Para que las semillas Ay si alguien Pueda aplaudir Aplaudela a Dios El problema Cual es Que el cristiano Que no entiende eso Que no tiene revelación Y no entiende Lo que es la paciencia La fe La perseverancia Todo eso Siembra hoy Y mañana Quiere que el marido Sea diferente Toda su vida Robó los diezmos Y las ofrendas A Dios Hoy diezmo Y ya mañana Quiere que los cielos Se le abran De par en par Que los ángeles Le traigan Las bolsas así De oro De plata Todo Toda su vida Fue un mal apaga No le paga la gente No le paga Y de un día Para otro Quiere que todo cambie Diga Es un proceso Diga Toma tiempo Y cuál es el problema Que cuando no entendemos Esto Y no sabemos Que es un proceso Y un proceso De perseverar Por eso hay cristianos Que se frustran Que abandonan La carrera Que dejan de sembrar Dejan de orar Dejan de disipulados Dejan la iglesia Dejan de dar Sus ofrendas ¿Por qué? Porque Dejan de desipulados